Los primeros cuatro lotes de vacunas contra la COVID-19 comparadas por el estado de Honduras a la farmacéutica Pfizer comenzarán a llegar a tempranas horas de este miércoles, así lo confirmó el presidente Juan Orlando Hernández. Este sería el primer de cuatro lotes comprometidos por la farmacéutica Pfizer de una totalidad de 4.2 millones de dosis pactadas con esta firma. Quiero compartir con ustedes estas buenas noticias. Acabamos de recibir comunicación de la empresa Pfizer BioNTech que mañana en horas tempranas de la mañana está llegando al país un primer lote de 59 mil 670 vacunas de esta empresa Pfizer. Honduras supera un poco los seis millones de vacunas contra la COVID-19 que en este momento están disponibles para inocular a la población. No obstante, las cifras gubernamentales hablan de una totalidad de acceso a los 14 millones de vacunas para inmunizar a 7 millones de hondureños. En este momento está en curso la quinta campaña nacional de vacunación anticovid y con la llegada de más lotes se podrá fortalecer la campaña de vacunación para que adopte condiciones de mayor cobertura y sostenibilidad.